Daniel, tigre y su vecindad. Quisiera este libro, por favor. Qué buen libro, Daniel. A U también le gusta. ¿De verdad? Vaya, yo no sabía eso. Gracias, X. Nos vemos luego. Adiós, tigres. ¿Ya es hora de ir a ver a Stan el Músico? Aún no. Veamos si puedes adivinar cuál es el siguiente lugar a donde vamos. Es donde enviamos cartas y paquetes. ¿A dónde crees que vamos? ¿Será a la oficina de correos? Claro que sí. Bien adivinado. Nos vamos a la oficina de correos a enviar las cartas. Ven conmigo a saltar. Ven conmigo a saltar. Cha, cha, cha. Ahora me estoy sintiendo chistoso. Oficina postal. Cha, cha, cha. Hola, señor McFeely. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel, papá tigre, Margaret. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Necesito estampillas para estas cartas. Muy bien. Déjame ver lo que tienes. Margaret, mírame. Soy un tiburón. Glop, glop. Soy un pez glopo. Yo soy un pulpo. Mira cuántos brazos tengo. Oh, ten cuidado, Daniel. Oh, oh. Lo lamento. Lo lamento. Oye, parece que te sentías demasiado chistoso. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento... mal. No quise hacer caer todas esas cartas. Todos cometemos errores, Daniel. Yo lo entiendo. Está bien sentirse chistoso a veces, pero debes estar calmado en la oficina postal. ¿Quieres preguntarle al señor McFeely cómo puedes ayudar? Ajá. Señor McFeely, ¿ayudaría si recojo estas cartas? Sí, ciertamente. Gracias, Daniel. Pa, 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 pa. Bum, bum, bum. Todo listo. Buen trabajo, mi chico peludo. ¿Puedes ayudarme con algo más? Ajá. Escoge una estampilla para esta carta. Oh, escojo esta. Con entrega inmediata. Adiós, señor McFeely. Gracias por su ayuda. Adiós, señor McFeely. Hasta luego y entrega inmediata. Ahora, ¿dónde vamos? ¿Puedo adivinar? Claro que sí. Es el último lugar al que vamos. Y es un lugar con tambores y guitarras y pianos. ¿A dónde vamos ahora? ¿Será la tienda de música de Stan el Músico? ¿Ya es hora? Sí. ¡Tigre Tástico! ¡Me siento tan feliz! A la tienda de música nos vamos a tocar. Ven conmigo 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 a tocar. Gracias.